Izayama ha hablado, es imposible que haya una secuela de Shingeki no Kyojin, porque la obra está completamente terminada. Ha hecho lo que pudo con las habilidades que tiene y se dijo satisfecho con el resultado entregado. También ha declarado que el comentario que lo marcó fue cuando alguien en su foro escribió que dejaría de leer el trabajo del autor si este cambiaba su historia en base a las críticas de las personas. Justo lo que los llorones que piden cambiar el final en el anime no querían escuchar, y qué bueno que ha salido de su boca ambas cosas en el mismo día, demuestra que ya está consciente de cómo es la gente y quería terminar con los debates porque no paraban de preguntarle las mismas cosas en todas las entrevistas. Esto cierra el debate por completo, un debate sin sentido, donde la información se manipulaba al antojo de quien quisiera vender mentiras para su propio beneficio, por personas que no les importaba engañar a sus audiencias con tal de sacarle visitas a la comunidad o dañar la reputación de Shingeki o Izayama. Hay gente que a fuerza se quiere sentir el más listo o el que descubrió la aguja en el pajar. Ustedes saben que tengo como 5 videos donde aclaro lo del erejizo y aún así sigue llegando gente diciendo que es el hijo de Eren. Hay personas que se van a negar a entender lo que se les explica por el siempre hecho de que va en contra de lo que quieren creer, y bueno, esos casos perdidos ya ni siquiera los toco. Ha sido un gusto ver cómo Izayama en todas sus entrevistas ha ido prácticamente confirmando lo que hemos analizado en el canal durante todo este tiempo. Que, sin dar spoilers de nada, las páginas finales significaban lo que siempre analizamos, el ciclo que se repite y que parece de naturaleza humana el volver a caer en los mismos errores, que el humano es el enemigo del humano. El hecho de que Izayama pusiera eso para simbolizar y continuar hasta la última página con la filosofía que la obra nos fue contando todo el tiempo, no para estar planeando una secuela para seguir exprimiendo la historia. Ya lo he dicho muchas veces, Shingeki está perfecto tal y como está. Lo que Izayama quería contar ya lo ha hecho y no ha faltado nada. Nunca se quiso salir de los temas que nos presentó desde el inicio, y así lo hizo hasta el final, cerrando con el final que planeó desde el principio. En entrevistas anteriores ya había aclarado que el final lo tenía desde el inicio, y es obvio, por las referencias que tenemos en el final de cosas que vimos desde el capítulo 1. Es muy gracioso como justo antes de que salieran las entrevistas y esta información, este canal de YouTube hiciera este video. Y agradezco que lo pasaran por el chat del canal de Telegram, porque se puede usar perfectamente como ejemplo de todos los problemas que vengo contando. Casi 100.000 suscriptores para sacar un video contando cosas sobre Izayama, donde literalmente todas están tergiversadas, deformadas e interpretadas a conveniencia de la paja mental que el clickbait quiere vender. Parece información sacada de los comentarios de un post de Facebook, como si ni siquiera se hubiese leído las entrevistas que trata de mencionar. Yo por eso les traigo las entrevistas traducidas primero, y de la forma más correcta posible, para que sepan palabra a palabra lo que se va diciendo. Ya sabemos cómo se deforma la información en estos tiempos, así que mi misión siempre es mantener a mi audiencia con confianza de que no me estoy inventando nada. En serio, ¿cómo hay gente que cree que cambiaría en el final? No hay tiempo ni recursos para ello, no pueden terminar la temporada final y eso que Mapa solo se había dedicado a copiar el manga tal y como está. ¿Creen que un estudio de animación andaría cambiando la obra? ¿Que los japoneses acaban de votar como el mejor anime de todos los tiempos? Que fue la serie más solicitada del 2021 en todo el mundo, ganándole a cualquier serie que se te venga a la cabeza de cualquier país, y que aparte vienen del golpe de Chainsaw Man, de que no ganara en ningún lado siquiera como anime del año. Ahorita no han de tener ni siquiera ganas de cambiarle media página a algo, van a estarle cambiando el final a Shingeki. Hemos visto cómo Isayama siempre se hace de menos y es inseguro, pero eso es por su propia forma de ser. Hay gente que no entiende lo que es tener una pizca de artista y querer hacer las cosas mejor siempre. A eso se refiere Isayama cuando habla de que quisiera cambiar algunas cosas, su propia búsqueda de ir al límite de sus habilidades y que, en su genio, sabe que todavía podía hacerlo mejor. Nada de querer cambiar la historia o algo parecido, el mensaje de la obra sería exactamente el mismo. Por eso mismo se ha mostrado satisfecho con el final que le ha dado. Sabe que dio todo lo que podía dar en el momento. Estoy seguro de que si cambiara las cosas que quisiera cambiar para mejorar, la obra sería todavía más compleja de lo que ya es. Hemos conocido mejor al hombre y a la obra. A pesar de que Isayama logró explicar de manera perfecta cómo funciona todo. Los poderes, los desarrollos de personaje, la filosofía, los simbolismos. Él mismo busca que la prioridad sea lo que la obra te deja como mensaje, la experiencia de verlo y vivirlo, no ponerse a explicar cómo funciona un titán exactamente o si mi casa terminó quedándose con Jin. El punto es apreciar la obra como está y saber que ha concluido su trabajo ahí, que contó lo que en su corazón y mente estaba por contar, que dio todo lo que pudo en cada momento. Ya si en 5 o 10 años le ofrecen unos millones para hacer algo más sobre este mundo, pues ya es cosa de él. No va a alterar que Shingeki no Kyojin es la obra que es, independientemente de cualquier cosa que se saque después. Ya si quiere marcarse un House of the Dragon y contar la guerra por los titanes donde el rey Fritz se va y se encierra en Paradis, pues también puede. Es un mundo y que haga lo que quiera con lo que le rodea. Tal vez abre su sauna y no vuelve a sacar nada. ¿Quién sabe qué depara en el futuro? Lo que es inamovible es que Shingeki no Kyojin ha terminado. Sobre si Mappa le va a mover al final algo, pues yo solo me espero cositas mínimas, como pasó cuando Eren entró a los caminos en la temporada pasada, que resaltaron a mi casa gótica y a mi nerd, que añadieron un par de imágenes que apoyan los eventos que van a suceder después y ya. Solo para remarcar más alguna que otra cosita, nada que afecte la historia ya establecida en el manga. Pero siempre va a haber alguien que saque su video. Oh, esta imagen lo cambia todo, que Eren tenga una línea diferente dibujada en la cara en el anime, hace que todo tenga otro sentido. Mappa ha cambiado el final. ¿Pero qué le vamos a hacer? Así son todas las cosas aquí. Solo la gente puede hacer la diferencia en cuanto a quién apoyar y a quién no. Para alguien como Isayama, expresar que es imposible que haya una secuela son palabras mayores. En su humildad y tipo de personalidad, nunca se da el valor que realmente tiene. Por eso el interactuar con la gente y recibir su apoyo ha hecho toda la diferencia entre cómo se expresaba al principio a cómo lo hace ahora. La diferencia entre sus declaraciones en Nueva York, a las que ha hecho ahora en Francia. Y parece que casi toda su vida la había vivido con inseguridad. Su temor de que le cancelaran el manga a la mitad y el haber sido retraído desde su juventud. Yo siempre separo a la artista de la obra porque hay muchísimas obras que superan al artista. Pero ese tema lo aclaro porque no paran de atacar la obra por el autor cuando no tienen nada que ver, ya que Isayama, por tener tanto éxito, tuvo la libertad de terminar su obra tal y como quiso. La idea no fue alterada y al contrario, solo se volvió más compleja y mejor, acorde a la evolución y maduración de su autor. Isayama con unas cuantas palabras ha callado las bocas de cientos de personas que lo criticaban y a los pajeros mentales también ya se les acabó el show. Aunque siempre van a rascarle y deformar sus palabras como sea, pero al menos sabemos que es puro circo. Solo queda disfrutar lo que nos falta de la temporada final, parte final, cur final, capítulo final. Y ya para finalizar sobre esas 15 páginas que no promete hacer, sería más un regalo para los fans. Entonces, aquí sí me podría imaginar algún fanservice de lo que escucha que le piden. Un epílogo sobre los personajes y sus vidas, a lo mejor lo que comentó de su idea sobre Levi. Tampoco da para hacer un one shot, pero sí contarnos de rápido qué pasó con los personajes. Pero si se va a hacer otra historia, sería muy interesante, aunque yo creo que se va a tomar al menos un año más de descanso, antes de ponerse a pensar en qué hará después. Si gustan apoyar el canal, no olviden suscribirse, unirse como miembros para ganar beneficios y poder de voto para los próximos videos. Seguiréis en mis redes sociales, todos los links en la descripción. Gracias por ver y nos escuchamos en el próximo.